A configurarse User disconnected from the channel Eh, let's go Let's go, come on Me meto aquí a cabo antes Hombre, Mickey, vale, perfecto Yo a Mickey lo escucho por el chat del Voz del Role Es que no sé por qué Ah, déjame Da igual La lice de él Es que estaba entendiendo con... Igual, igual Un vagabolecle Ah, yo me he llevado Stacks Ah, Borja, entra esta de Voz del Role Que estamos todos Y así muteo T.S. Estamos todos ya, no? Si La que está bien ¿Empiezas en golems? No No, no, no No puedo dar marcha atrás Se han generado súbditos Kai se va a estar jodido Será... Será Kai está ¿Eres bobo, Borja? Pues estás un poquito dormidito, ¿no? Creo que sea eso Creo que eso No hay Ojo Está parado muy duro ¿Qué es? Es que hay Es que hay a P encima Risas Qué pesada, eh Puto ranguito, eh No pasa nada Ha llegado a nivel 6, guys Ha llegado a nivel 6 Ojo Ojo Nos han muerto Si Si, si, si Si Los en mid El equipo no Ay Se me ha ido la olla Sorry He visto pasar por detrás de mi Digo, va Eh Verdad que vas a pagar la vuelta ¿Sabes? Sinceramente Me ha ido la olla, eh Lo peor es que si hubiera flash hacia ella La habría matado Si Está sin flash, eh Esta tipa Bueno ¿Cuánto pierdo? Muy bien Yo... Ha perdido toda la facilidad, no sé qué Si Esta... No Eh, no te vayas, no te vayas, Mickey No te vayas, ayúdame a pulsar esto, por favor Si Aunque te lo lleves tú, me da igual Me da igual Me da igual Si Si, yo lo hago todo Vale, y sin aquí Uy Uy, claro Si Ay Clean Está comprando esa miel No, no, no Si Porja lo suyo Mata a él, su ADK no se da en asistencia y su ADK muere No lo sé Y sin aquí Mickey Si, yo no. Pues ya estaría. Me va a pasar ahí sin río. Si, si. Baja para abajo. Si. Da, tío, lo peor es que acá no me da, ¿eh? Bueno, veo. ¿Se me escucha? Sí. Ahora sí. Antes no se me escuchaba, ¿no? Una puta mierda. Eh, llevo todo el rato hablando, vale. Ya, ya, un puto inútil. Yo lo he pensado, ¿eh? Vale. Ya soy seis, ¿eh? Vale, eso. Pues llegaba hablando toda la partida, gente. Sí, sí, me lo he imaginado, ¿eh? Vale. Cuando ha suerto, cuando más tenga vida y no ha hecho nadie, digo, qué raro. No estoy acostumbrada a... al chat este y lo activo, pero luego no... Elil, 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 elil. Voy a intentar tirarme... Flash delil. Vale. Carmospeño antes también. Sí, sí, no tienen... Tiene el mismo que el bloque. Uy, que un looke Ah no, es buenisimo Perdón ¿Saldrá eso en el nuevo video de Diana? De borrado ¿Pero Zonya es legendario? Buah, es buenisimo Buah, es buenisimo Es el juego de Diana, Zonya, venga Y ahora mato Yusuke, LOL Más zorro Vale, no, no voy a... No, no voy a escribir No, no voy a escribir No, aquí he escribido yo He escribido yo No, no, no quiero decir nada Porque yo ¿Cómo que? ¿Se dan por culo? No me lo usas real, chaval Vamos a traer Diana A Diana, a Kaisa ¿Dónde está el Lee Sin? ¿Sabemos? No tengo ni idea No, debía estar por bot Se le expone al Rafa ya Se le expone al Rafa ya Ah, no, bueno, a ver A ver, que sangre Ah, está ahí, voy Voy, voy, voy Voy, 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 voy Voy, voy Ostias Buah, he flasheado y todo, ¿sabes? Pues le pegué con un auto, tío Esto no le tiré privado Es como mágico ahí Está muerta Está muerta de Aracalista también Está muerta de Aracalista Vale, voy a intentar el 4 Vale, voy a intentar el 4 Lo he visto aquí Yo estoy dejando que se puse, eh A ver si quieres unir Se pira Cuidado, eh Nada, nada Aquí lo tengo ¿No? Vale, re ¿Me cazáis? ¿Quieres esto, loco? Lo tengo Eh, no Quédatelo tú, si quieres Quédatelo, lo he jugado Quédatelo tú, si quieres Quédatelo, lo he jugado ¿No piensas? Lo tengo Voy 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 Pensaba que se había ido a base, si digo la verdad, eh No puedes hacerte más tiempo Ah, qué pena No tengo nada ¿Ey? ¿Hola? Pensaba que se había ido a base, tío Si digo la verdad, digo, ¿por qué se pira ahora? No, lo tengo, lo tengo que darme Me he ido Digo de hecho he utilizado la R para pusear, porque Eh, se había pirado, digo, se ha pirado en esta temporada, ¿sabes? Lo he perdido a guarder No sé que, bebe Lo real es muy malo pero la Kalista esta es mal tío voy a farm super farm wow super farm wow yo voy para allá le tiro a un paso y tiro a esta cuidado cuidado te va a pegar con la te va a entrar la esta estoy aquí estoy llegando estoy llegando malo que corre chao quieres smite Miki? si yo le tiro como entero ahora vale perfecto no basta la R let's go let's go he hecho la de carmen en el seto cuando tenia que ir a la linea imagino que tengo que ir a la jungle no voy a decir nada pero me están dando las ganas dilo si levanta el de armas luego ya debe pasar el video de better mid wins barra mutuo el pues si Ya lo digo más gente UUH QUE BUEN COCOUN Yo no uso el chat en rank, te dije nai, ojo Lo demás ya no me hago responsable Si, pero se me tengo la copa, no lo pude Se ve aquí eh Ahí está A ver UUH SI LE PEGO ALGO Me vale lo mismo No, no, joder, normales Vale, joder, da igual Karma abajo Plan Karma, si, pero por un momento he pensado que Karma era toplane ¿Y sin esta FK? Ya, ya, ya Ya lo veo, ya lo veo Que voy a tener un ruido de la partida Ojo, no se le farmar Te va... ah, bueno, no, si estás en paso Me lo estás haciendo del tipo Está todo tonto, bueno, no pasa Ya me topo Es una normal, joder Haciendo un Ezreal, metadito abajo Karma Aquí Oh tío Wow, no pueden echar el... Zunis No tenía que vería. A ver si puedo meter una R. En plan, yo que a veces se han muerto aquí, ¿sabes? Y digo, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Me he girado y ya... No, tiene que error. Ahora me piro, simplemente. Large focus. No, pero esta no, esta la voy a dejar así, para ver lo que hice. Ah, mierda. Tío, le he tenido más daño. No me pasa por no pusear, eh. Tío. Tienes de P, Daniel, eh. Danielo. No me pasa. ¿Está haciendo caso en ahí, joder? ¿Es esa? Ha muerto, la ha muerto Borja. Si no, pues ha muerto porque con la era el salto. No, no, no. No, no, no. Falla. ¿Qué pasa? No hay. ¿Tienes licencia a tu para esto? Tienes licencia a tu para esto. Falta Kai'Sa, eh, gente. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. Solo montaña también. Falta Kai'Sa, eh. Y os va a ir abajo seguro. Hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Eh, ¿no me está viendo? Sí, sí, estoy yendo. No, por ahí no me está bien local. Está guardado aquí, eh, Eliseo. Ojo, está guardado ahí. Está guardado ahí. Sí señor, aquí. No tengo curds. ¿Quieres pulearlo? Pregunto. No, no. ¿Yo vendaremos? No puleáis. Pues aquí. Yo creo que tiene mucho Pog, ¿eh? No, entonces, pregunto. No, no, no. No lo podemos hacer en realidad. No lo podemos hacer en realidad. No tengo el Maite. ¿Si o no? No, no, no tengo nada. Bueno, entonces... Entonces... Bueno, tenemos el Maite de Kalista, eh. Lo cual. Sí, pero si puede tener... Bueno, puedes Maitear, eh. Corren 7 ya. Otra da ahí. Veamos si tenemos el Maite, Miki. No, no, no. Tampoco. Tampoco me... O sea, porque me voy a hacer en medio de contarles de los hermanos. Tampoco. Pero... ¿Puedes Maitear el Sim? Está CTA, ¿verdad? Sí. Sí, sí, claro. Sí, claro. Ya, pues vaya. Esto no se puede Maitear... Cuando CTA sale, ¿no? No, porque... Bueno, tampoco. A ver. Se hacen... Bueno, es un plan... Easy, porque... Doble de cargas, ¿sabes? Hacemos el Geralt. Vale. Voy a usarme otra. Y... ¿Y es que mete Diana? Yo... Me la compré. Porque me salió en el... En lo de la tienda, ¿sabes? Las bolsitas. Sí. Me salió como... Me salieron... 3,50 euros o algo así fue. Y dije... Estamos locos, ¿o qué? Tengo 6,80. Tengo 6,80. Tengo 6,80. En la puerta de... En top lane. Y mira, Isra. Uff. Ay, Borley. Creo que voy a hacer algo Que no debería hacer Estoy convencido de ello Voy a entrar aquí Oh, no, no es esta ¡Ojo, ojo! ¡Let's go! Con lo mierda que está hecho ese tío Me iba a matar Bueno, he entrado al menos del... Creo que tiene 40% de la vida yo, o algo así Bueno, igual un poco más ¿Te puedo dejar el... Y ganamos presión para napsos Pues claro, si quieres hay 20 para napsos del tirón Yo guardo yo todo esto ¿Talí tiene TP? ¿En cuánto? No te falta mucho, ¿no? Estoy solo aquí 35 segundos Estoy... Voy, Borja, voy ¡Hostia, tú! Me acabo de dar cuenta ¿Mira el Lee Sin? ¿Qué falso tú? Saltaba él ¡Ojo, el Miki! ¡Cállese! ¡Cállese! ¿El Millor? ¿El Millor? Hacemos esto... ¡Ojo! ¡Dano palmar! ¡Dano palmar! Sí Creo que estoy mal ahí, ¿eh? ¿Tienes o no? Sí, 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 tengo que tenerlo No, 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 no... ¡Han chavales! Es que la puta esta... Pero... ¡Qué cuerdos de mierda, tío! En plan... ¡Ay...! Sí, tío, en plan... Estábamos 3 pagándole al naso, ¿sabes? El Borja se ha pirado Vale ¿Y qué hago yo? tú vale pues no sé pero yo creo que quedarte aquí tú solo no vale pero como nosotros y que hacemos trabajando de tres o menos así es que estamos estamos en un caso que no sea de calle lo que tú quieras pero que ha entrado caixa sabes y siempre ya perdieron y no le trabajan las orales pero estás junto en sabes si se tira y entra caixa de sueltas la r mientras haga si entras a si entra en raíz a tirar la tira estructura erre y si entra en el porcentaje mientras pero tú solo no creo que hubiese hecho nada los más pero sí no sé en plan separado ya hemos visto que no pero que no sea no hay bueno te cerrará por aquí para ahí está ¿Hace que alistar ahí, tío? Bueno, viene contrato. Va con dos hitas de letalidad. En el guincho ya ha cargado a esta, tío. No queda, le va a quedar, eh. Te bane, Dani. Vale, no, no, no. Solo que avisa, creo. Cuidado, cuidado. Bueno, hay una. Ah, es muy worth, es un inhibidor gratis. Y son 3 para 2, o sea, es muy worth. Te va karma, pero... Y Kaisa también, eh. Uff, qué pena. Ahí está. Kaisa, eh. Sí, sí, Cataluña. Esa bank se llama ahora. Buena la perra esta, lo que pena. Ya está cargado en eso. Vale, puedo hacer... Tiro ulti, ¿no? Sí. ¿Por qué se hago esta? Cuando tenga visión, R. ¿Y si hago así? ¿Tienes esa, no? Sí, ahora hago así. Sí, casi está pegado, pero... Tiro el velo, eh. Ya, ya, me voy a contar ahora. No puedo convencer a mí a esto, hermano. Yo a mí tampoco, eh. Me da que vamos a perecer. Sí, a mí también. Ah, no, no, viene uno. ¿Qué tal? Tú no tienes nada a los 4 en toda la parte. Buah, en serio. Tiro el smite, ¿por qué? ¿Se llevó a Aracaristo? ¿Se llevó a Aracaristo? No estoy seguro. Ah, pago méritos, me ha llevado distante. Ya, yo de mierda. ¿Cómo alarde al señor que se tropieza una partida así una una vez? Fíjate aquí, Kalista, que ya no haces nada ahí. Mira a Efra. Es que es un lisillo en la cama, meterle los potos en ella. Nada, pero cuidado atrás, mira. Está aquí, ¿eh? No. Bueno, tiene R, va a tirarme. Tiene R, tiene R, tiene R. Me vas ni pegar, ¿en serio? Sí. Wow. Uff, está aquí. Qué mal, tío. Qué mal, tío. Sí, yo ahí me he encantado, pero... Ahí está, se enfada. Uff, estoy echando malas, ¿eh? No me voy a contar a que han hablado. No, no, es que están ahí en nuestro juego. ¡Uh, las arañitas! Uff. Eso que va para allí, ¿eh? No estoy ignited. ¿Otro? ¿Qué va? ¿Es uno, uno o cómo? Claro. Para que les sea más fácil mataros. Mira su puta base, tío. Mira su puta base, tío. Y el otro, suicidándose de un dragón de menos. Es que va a 0,9. Qué muy mala. Muy muy mala. Muy muy mala. Y el campeón es malo, sí. Te va, Alixin, Rinku. Están por aquí, de tapadillo. Verán. Está viniendo caída seguro, eso es. Vamos a caer aquí. Y... No puede ser. Si es que la he visto venir, soy más malo. No puede ser. Y... Ehh, tienes que andar carajo por aquí, chico. Puta Kaisa, tú haciendo un destrozo. Si, no creo. Pero ningún también aguanta, eh, parece. Si, pero... Si, pero... Esto tiene GA. ¿Qué hace esto si viene ahí fuera? Ya, eso es. Tengo TP y salgo en 8. ¿Me lo guardo? No. Espera, ¿no? Espera. 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 Ahí, si se va a ir. Sí. Vale, irte a coja farm, tío. Es que es... Es que no va a coja farm ese, tío. Es demasiado mala. A ver... No sé si... No sé si... No sé si... No sé si... Pero bueno... Es que se cago. Este ping, ¿qué puto no? Que me lo vea ahí. Ya está mal. Esteban rico abajo, por río, sí, sí, también, está guardeado, el real está abajo con la vuelta. Ya, pero. A mi me van a matar, los más secos. Ay qué malo. Es que no se dan nada, solo ahora, pero... Salís abajo. Entre Kai'Sa y Karma pueden, ¿eh? Fácil, fácil. Ahí va. Si se pueden plantar por aquí, ¿eh? Ya, también tienen plantas, es verdad. No puedo tirarte para ningún lado, ¿no es verdad? Sí, pero salga en uno, salga en uno. ¡Oh, qué buena, Miki! ¡Uy, Miki! ¡Echo, compad! ¡Ojo, ojo! Vale, vale. No, no, es que... No pasa nada. No, quería transformarme en araña para salir. Sí, pero claro, hay otra forma de cometer el cubo. ¿Cómo querías? No, ilegal. Y la hace... ...cabecea. ¡Cabecea! ¿Cabecea? ¡Cabecea! ¡Cabecea! No tienes TP, no, ni40. Voy. Igual ha sido el mejor play que he visto en mi puta vida de Miki. ¿A que se jodó? ¿Robar un Nashor? Robar un Nashor, tirar el Gukum para atrás y cuando ya está muerto, con el básico volando, coger ahí y flashear el muro, ¿sabes? No, 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 el tiempo no, Miki has ganado el game. Tiempo ni polla, ¿sabes? No, no, yo digo con lo de después, porque hice tiempo para que nos te cargan a vosotros. Dios mío, ¿y se la va a hacer? ¡Lo he intentado, lo he intentado! No, no, es que ya ha ganado el game así y reviento mi pantalla nueva, ¿sabes? Tendría que haber tirado QR al Minion de aquí, al de a este lado. Todavía no se ha cambiado en el trinket y eso que ha pasado muchas veces por la tienda, ¿eh? No, no, y no, no, es que hay que ser, no es que hay que ser. No, 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 no. Venga, andad y algo, bueno, no, 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 no sé. Acabad. He comprado esto aunque no sé para qué, porque no tienen… ah bueno, no sé, si… ¿Quieres R? ¿Eh? ¡Hostias! Joder, loco Me paga mucho la caixa, eh, señores ¡Oh! ¡Uh! ¡Qué buena, chaval! Con la cuadra, la cuadra Ahí está la cuadra ¡Vamos! ¡La peta! ¡La peta! ¡Por favor! ¡Calista! ¡Haz algo! ¡Calista, haz algo! ¡Por favor! ¡Calista, haz algo en tu puta! ¡Mira! ¿Calista? ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Let's go! ¡Pone que se ha abandonado! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oh, Dios mío! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Buah! ¡Qué tilt! ¡Ah! ¡Hala! Y se me ha bugueado League of Legends Si es que es normal Ahora, ahora Yo también le doy uno a Miki Perfecto Como se va a hacer una peta Como no tenga todos los enemigos del equipo Pues a menos con Vyana, porque por el farmeo, ¿verdad?